hola qué tal amigos sigue caliente el ambiente político en colombia con los mismos protagonistas el senador iván cepeda castro y el centro democrático esta vez en cabeza del presidente de la república iván duque hay que recordar que esto ya viene desde 2012 pero que estas dos últimas semanas contando la anterior y hasta que comienza pues se ha puesto el tema muy de moda porque terminó con algo que nunca había sucedido en colombia pues hasta donde se tienen registro en los últimos años y es la detención preventiva de un expresidente de la república y en este caso pues está sucediendo con el senador del centro democrático el señor álvaro uribe vélez que como todos conocen la corte suprema de justicia dictó medidas de aseguramiento en su contra por un presunto fraude procesal en otras palabras por tramposo bueno a raíz de eso pues todos conocemos lo que ha venido pasando con el presidente de la república iván duque que se ha venido metiendo olvidando para muchos la realmente la función del presidente de la república muchos analistas pues dicen que se está extralimitando voy a comenzar por leerles también este titular de la fm que es noticia en todos los portales en todos los medios de comunicación pero yo quiero citar en este caso el de la fm que tituló de esta manera iván cepeda acudirá a instancias internacionales para denunciar a duque afirma que el presidente duque hace acciones de dictador al anunciar reformas de la justicia por una decisión judicial el senador iván cepeda anunció que estudia la posibilidad de presentar una acción legal contra el presidente de la república iván duque por el posible ataque a la independencia de poderes tras realizar varias opiniones en medios de comunicación luego de la decisión de la corte suprema de justicia sobre el senador álvaro uribe vélez eso es lo que dice la fm y bueno de qué se trata esto y por qué esta acción esta molestia del senador de la república el polo democrático iván cepeda castro vamos a recordar algunos aparte de la salida de contexto del presidente de la república a través de algunos medios de comunicación escuchemos o repasemos este vídeo espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad elevamos nuestra voz para que se mantenga siempre el espíritu de saber distinguir y reconocer a quien le sirve a la constitución frente a quien intenta mancillarla pues para muchos el presidente de la república está extralimitando funciones y en mi caso personal es mi opinión personal no la vaya usted a tomar es mi opinión hago uso del derecho a opinar como usted también lo tiene de opinar y opinen argumenten yo sí creo que está prácticamente mandándole un mensaje duro a las cortes supremas de justicia y además al pueblo colombiano que puede reaccionar contra las cortes supremas de justicia porque no hay que olvidar que nos guste o no nos guste pues el señor álvaro uribe vélez también tienen seguidores que están enfermos con sus acciones políticas y que pueden tomar cualquier decisión contra la justicia en este país no más miremos el caso de los médicos cuánta gente no ha ido a ha agredido físicamente a enfermeros a trabajadores de la salud a profesionales a médicos por el tema del kobe 19 que lo rechazan no más por eso que es una acción natural ahora imagínense en esta enfermedad es política el señor iván duque en mi caso particular yo pienso que ha sido irresponsable bueno además de eso pues el señor iván cepeda castro en su cuenta en twitter dijo primero esto presidente iván duque es propio de dictadores y déspotas controlar o destruir el poder judicial así se comporta usted intenta en forma reiterada desafiar e influir el poder judicial amenaza con reformar la justicia para rediseñarla a favor de su mentor político eso dijo iván cepeda castro bueno ustedes tendrán sus propias opiniones en la opinión mía yo pienso que si ustedes saquen conclusiones saquenla nomás si ustedes han visto que alguna vez ha pasado esto en colombia que veamos el gobierno de nuestro país intercediendo contra abusos de la justicia que se ha pasado obviamente contra ciudadanos de a pie contra cualquier colombiano porque nosotros entregamos nuestros privilegios a los poderosos porque nosotros peleamos por los poderosos cuando los poderosos no pelean por nosotros dijo también en otro trino iván cepeda castro lo siguiente presidente iván duque ante sus reiterados ataques a la independencia del poder judicial le anunció que en compañía de mis abogados estoy estudiando qué acciones tomaré para que usted respete la independencia de poderes públicos como principio del estado de derecho esas fueron los pronunciamientos que ha dado el senador del polo democrático a raíz de los ataques del primer mandatario de la nación que realmente se han salido de contexto ustedes tienen tengan sus propias opiniones sin yo sí creo que el señor iván duque está haciendo el ridículo no solamente nacional sino internacional ha perdido toda clase de autoridad y está prácticamente cañando poniendo en riesgo a los jueces de la república y que es verdad y uno no va a decir que en este caso algo pueda suceder no sé pero es que porque no han hecho lo mismo ustedes lo han visto haciendo algún pronunciamiento con contra tantas injusticias en este país porque no pidió reformar la corte constitucional cuando falló pidiendo ordenar o revisar la tutela de andrés felipe arias un confeso condenado delincuente ladrón que se parrandearon la ley para favorecerlo a él así eso sí cuando la ley le funciona son las mejores cortes era lo que quería compartir con ustedes en este momento no se le olvide suscribirse a nuestro canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy nelson el chanero armesto es su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo